Muy buenos días. Somos un grupo de poetistas y poetas que venimos a dejar nuestros sentimientos en un mar de voces hacia. Integramos este grupo de voces de distintas tonalidades, de México, de España, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador y de Uruguay. ¿Qué diríamos de este manojo de territorios de este planeta Tierra? Palestina es un territorio que denominaban Palestina los griegos y era la tierra de los filisteos. Palestina es un asentamiento de los filisteos que data del siglo XII antes de nuestra era. Que en su mayoría es un territorio que está invadido por Israel, desoyendo la mayoría de los países del mundo. Y a pesar de eso, tiene 17 universidades entre públicas y privadas. A su vez, la isla de Navidad es un territorio sin autogobierno de Australia. Es esta isla donde viven 1.500 personas. No tiene casa de altos estudios. Macao es un territorio de la República Popular de China. Y es una de las últimas colonias europeas de Asia. Tiene una superficie de 31 kilómetros cuadrados. Abunda en las casas de fuego y es un territorio como algunos otros de este planeta azul que gira y gira. Tiene, en esos 31 kilómetros cuadrados, 5 universidades públicas y privadas. Hablemos de este territorio que se denominó Turk-Nistán. Es una palabra difícil para mí. Es una república que desde la antigüedad se dedicaba a la crianza de caballos. Posiblemente de las montañas Altai. Tiene, en su territorio, un desierto llamado Karakum. Perdonen si no es la pronunciación que se espera de mí porque no hablo ese idioma. Aún así sostiene 16 universidades entre públicas y privadas. Pero nosotros somos poetas y a esto hemos venido hoy a encontrarnos y gratificarnos entre los poemas y versos que se despliegan como una bandera inmensa que flamea en la libertad de cada letra, de cada adjetivo, de cada uno de los ojos que nos ven, de cada oído que nos escucha. Este es nuestro mar de voces. Bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Alma Cittuc de México. Me encuentro aquí con ustedes. Entonces, dándole las gracias a nuestro querido amigo Antonio y por este lindo recital que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la isla de Navidad. La isla de Navidad pertenece a Australia. Es una isla muy bella en donde puedes llegar, pues, buque, puedes llegar en avión, pero los caminos que recorres en ella son en algunas ocasiones con estos carros o estos medios de transporte a todo terreno, sobre todo cuando se va hacia lo que es la selva. Por otro lado, tenemos que, bueno, el día de hoy yo les voy a presentar en este momento un poema de mi autoría que se llama Isla de Navidad. bella isla del Océano Índico, lugar de disfrute sensual, descansar tirada en su arena es una magia celestial. El azul de su mar me parece un paraíso rodeado de vegetación y un encuentro hacia el amor. disfrutar tanta belleza lejos de mi nación en un bello ambiente que provoca una gran sensación dentro de mi corazón. tirada en la arena, escuchar el canto de las aves, me traslada al fondo de los mares para sentir la paz. Mi corazón se siente sediento de paz y amor, encuentra en esta isla tranquilidad y fulgor. Isla de Navidad, un lugar de hermandad. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del lugar donde nos encontremos. Agradezco la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, maravillosos poetas y escritores. Agradezco a Antonio, nuestro amigo, y los que nos representan. Y, desde aquí, desde Vilasar de Mar, Barcelona, España, digamos que Dorita Ballesteros Cantero va a hablar de Palestina. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí y a Egipto y Jordania, incluida Jerusalén Oriental y Jordania y a los altos de Gona, Siria. El primer día de la tierra, en el 1976, ciudadanos palestinos de Israel protestaron por la explotación de 2.000 hectáreas de terreno en torno a los pueblos palestinos de Galilea, llevada a cabo por el gobierno israelí. Seis palestinos murieron y más de un centenar resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes reprimieron la protesta. Desde entonces, cada año, las comunidades palestinas en Israel y los territorios palestinos ocupados se reúnen el 30 de marzo para conmemorar estos hechos. Poner de relieve la continuidad, continua apropación de terreno palestino por Israel y celebrar su vínculo con la tierra. Este año, el Día de la Tierra, será conmemorado con una marcha entre Deir Hanna y San Gil, en el norte de Israel, así como con manifestaciones y actos por todo el centro de Israel y la región de Neber y Narpa, en la circordania ocupada y en la franja de Gaza. Israel normalmente reprime estas manifestaciones, recurriendo al uso brutal excesivo de su fuerza. Desde enero, el gobierno israelí, envalentonado por la investidura del presidente estadounidense Donald Trump, ha autorizado la construcción de más de 6.219 viviendas en asentamientos ilegales en la circordania ocupada, incluidas 719 en Jerusalén Este. Estos anuncios no solo denotan un cambio respecto al enfoque más prudente adoptado por el gobierno israelí durante el gobierno de Obama en Estados Unidos, sino que, además, supone una burla de la resolución desde el 1.334 del 2016 que pide a Israel el cese inmediato de todas las actividades de asentamiento en los territorios palestinos ocupados. Por eso, y por otras cosas, muchas más, quiero dedicar esta canción a Palestina. Volveré a mi casa, volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví, mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de gata. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Alhaza. Yo quisiera visitar a mi familia y a mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles, las calles de mi tierra santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras visten de amargura, detrás de un muro, ¿cómo sufrir? ¿Cómo podrán resistir frente a los ojos del olvido? Los jóvenes de patria no solo piensan en venganza, Las mujeres de mi pueblo han perdido la esperanza. Los niños se entristecen, ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivo se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por las calles de gata. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Alhaza. Yo quisiera visitar a mi familia y a mi hogar. Yo quisiera ir a contemplar las calles tierra de mi santa. Un gemir en la oscuridad, un grito profundo sale del corazón de las entrañas y del alma, pidiendo al mundo ayuda por la gente de Palestina. Gaza. Dos millones de personas oprimidos, empobrecidos, sin nada, sin esperanza. Dos millones de personas en un territorio de 365 kilómetros. Sin esperanza. Escuchar, escuchar ese grito de esas gargantas dolientes, desesperadas. Devolverles su libertad, devolverles su paz, devolverles, devolverles lo que se merecen a Palestina y a Gaza. Alzar el brazo, siempre con libertad, siempre luchando. Palestina, arriba siempre. Gracias. Bien, después de Dorita, me toca a mí, ¿no? Bien, yo he escogido hablar en forma poética de Turmenistán. Y dentro del campo poético, el autor preferido es Edward Asador. Y para introducir, he escrito algo de él y ahí va su poesía. A la pluma brillante y sentir sensible. En septiembre del año 23, nació una estrella. Edward. El de los ojos negros expresivos. Con su forma de escribir destella momentos de la realidad cautivos. Su cabello negro azulado. Radios turgentes y formados. Esbozando una sonrisa. Impresceptible y precisa. Su mirada frontal y profunda. Escribía para la gente simple y cotidiana. Su creatividad fue muy fecunda. Mandando su sentir cada mañana. No le importaban los de ambos, sino sus sentimientos. Acogen sus escritos problemas de la vida. Para expresar en tiempos reales pensamientos de alguna encrucijada conocida. Tenía muy presente los principios morales. Para él, era relevante su cosmovisión. Y si rompe la ética, se rompen los cristales. Es su forma y estilo de apreciar el mundo. Es su bendición. Los sentimientos de pareja, su tema central. Lo plasmó en sus obras como algo misterioso. Decires y sentires de un alma triunfal que están en ti, mágico, portentoso. Convencido de que el amor es un don. Que se debe agradecer, venerar y valorar. Y no todos lo tienen. Ese no es su pendón. Y siempre agradecer al amor, saber amar. Y eso fue la introducción de mi autoría en un homenaje a Héctor Azadoc. Ahora el poema de él dice, puedo esperarte un largo rato. Puedo esperarte un largo, larguísimo rato, fielmente. Puedo no dormir en las noches, un año, dos, toda la vida, creo. Que caigan las hojas del calendario, como el jardín caen las hojas. Si supiera tan solo que nada es en vano. Que de verdad lo necesitas. Puedo seguirte por los arrezafes y espesuras, por las arenas sin rutas casi, por las montañas sin importar el camino, por los lugares que ni el diablo estuvo. Podré con todo, sin reprochar a nadie. Superaré cualquiera que sean los desazones. Si supiera tan solo que nada es en vano. Que en el camino no serás la traidora. Puedo todo. Todo lo que tengo y lo que tendré por ti dejar. Puedo la amargura de los destinos. Más crueles del mundo por ti aceptar. Lo tomaré por felicidad cuando te regale el mundo entero. A toda hora se supiera tan solo que nada es en vano. Que te quiero y esto tampoco es en vano. Gracias. Eso es de este escritor tan brillante de Turquemenistán. Que vivió en las épocas de la Rusia. Y vivió tantos avatares. Y después hemos de hablar algo de eso. Algo de su historia. Gracias. Creo que continúo yo ahora. Claro. Bueno. Antes que nada pues presentarme. Mi nombre es Clara Sánchez. Soy de Costa Rica y represento a la Sociedad Juglar Pacacua del Cantón de Mora. Felicitar a todos los compañeros que ya han hecho su exposición. Y agradecer a Antonio, a Ariel. Estos espacios que son tan importantes para poder comunicarnos a través de la palabra tiene poder. El arte también. Si bien es cierto que no vamos a cambiar el mundo con poesía, por lo menos dejamos una huella muy bonita y nos podemos expresar. Yo había escogido Palestina y traigo unas letras para ella. Entonces, ojalá que les guste. Mi amada Palestina, mi hogar no es tuyo. Así lo afirmo. Distorsionaste mi espacio y todo lo invadiste. Un muro pusiste para dividirnos. En el patio, ahora descanso herido. Dices que te salvaste el exterminio, pero con odio y rencor nos castigas. No fuimos nosotros los causantes de esta masacre. Una obra macabra, injusta y siniestra. ¿Quién te cree ser llamándote elegido por Dios? Matas como Satanás sin piedad, con remordimiento. ¿Eres acaso el verdugo del diablo? Ladrón errante que robó historias y almas. En las escrituras nunca encontré. El odio es soberbia. La indiferencia. Con la cual pedí casa a mi pueblo noche tras noche, día tras día. Eres una plaga que corrompe al mundo, ocultándose en la decepción y distorsión. Aún así, el despaldo de las sombras, estruinándonos para robar mi humilde hogar. Cuando ya no estemos presentes, sentado estarás en mi trono. Esta será convertida en barrio y colapsará. Pues tu fortaleza radica en la sangre de mi familia. Sangre que corre por mis venas, no por las tuyas, que formas parte inseparable de esta tierra santa. Mi trono, mi hogar, mi amada Palestina. Un poquito de lo que escribe. En esta interpretación, mi amada Palestina representa la tierra natal y amada del poeta. Es un llamado a defender y a proteger la patria que ha sido invadida y dividida por aquellos que se consideran superiores y elegidos por Dios. El poeta expresa su dolor e indignación por la violencia y el sufrimiento que ha causado la usurpación de su hogar. El poeta cuestiona la supuesta superioridad y vileza de aquellos que se proclaman elegidos por Dios, pero que actúan con odio y con rencor, matando sin remordimiento. Los acusa de ser agentes del mal, ladrones de historias y ladrones de almas. En contraposición a la hostilidad y a la opresión que enfrenta Palestina, el poeta destaca el valor de su pueblo y la continuación de su cultura y tradiciones a lo largo de los siglos. Mientras encuentre su sangre corriendo por sus venas y la de su gente palestina, seguirá siendo su amada y sagrada tierra. Finalmente, el poeta advierte que aquellos que pretenden ocupar su trono y usurpar su hogar no tendrán éxito, ya que la verdadera fortaleza radica en la historia y el legado de su familia, que es inseparable a mi amada Palestina. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos. Les doy gracias por este momento tan bello. Y como dijo Ariel, hay que disfrutar este momento nuestro. Hoy estamos en este bello recital llamado Mar de Voces hacia 2023. Los grupos, el mundo de las palabras y anexos de todos los poetas que han venido aquí a dar sus bellos escritos, sus grandes voces, sus sentimientos también. Le doy las gracias por dejarnos entrar, estar con ustedes, escucharnos, mirarnos. Gracias. La verdad que sí, gracias por permitirnos estar aquí. También le doy gracias a nuestro coordinador, Antonio José Carabzo Herrera, el ogro de Teruel, España, quien ha trabajado arduamente en este proyecto para esta hermosa travesía a través del continente de Asia y todos sus bellos países. Yo soy Lucy Medina Guillén, Ave Fénix Luciana, soy de Carmen Campeche, México y soy aprendiz de escritor y poeta. Los saludo de mi alma a su alma a ustedes con mucho cariño. Muchas gracias. Ahora les voy a leer un escrito que hice a Macao. Macao que ven. Macao, Macao. País con nombre santo. Llamado la ciudad del pecado también. Tus enormes y lujosos hoteles, grandes casinos, sacados de cuentos de hadas, de ficción, donde la moral se pierde dando paso a la ambición avaricia. Lufuria, conocida como las vegas de Asia. Macao, con calles repletas de bingos, casinos, restaurantes y bares. Exuberante vida nocturna. La llamada Franja de Cotay aglomera algunos de los más importantes casinos y centros comerciales. También conecta con las islas de Taipa y Koloane, amigas de fiestas. Estructuras urbanas impresionantes como la torre de Macao, con 340 metros de altura. Impresionante estructura urbana. Y Venecian. 40 pisos de un extravagante y espectacular casino y resort. Uno de los más espectaculares, con una extensión de más de 975 kilómetros cuadrados. Réplica del original Venecian. Macao Fisher, Quartz. Hermosa réplica también del Coliseo Romano. City of Dream, resort, competencia de Venecian. Lujo, modernidad. Oda a la modernidad. Macao también ha sabido conservar la magia de sus tradiciones. Contrastando con los monumentos antiguos y ceremoniales que invitan a la reflexión, al ayuno, a la meditación. Diversidad cultural atípica. Tales como ruinas de la Catedral de San Pablo. El largo del Senado histórico, con su forma triangulada. El Taipa House Museo. Son casas de familia antiguas portuguesas de clase alta. Makao, Kian, de Panda Pabilón. Fauna exótica y hogar del oso panda. El templo de Ah-Man. Lugar de misticismo, de paz. Construida por pescadores. Patrimonio de la humanidad. Fortaleza de monte, la cual alberga reliquias militares. Matices culturales. Debido a gran parte que fue colonia portuguesa hasta el año de 1999. Durante cuatro siglos, muchos aspectos de esta cultura quedaron grabados en su población. El idioma portugués aún se escucha entre sus calles. La gastronomía es otro de los aspectos en los que se deja sentir esta influencia. Makao, ubicada al otro lado del delta del río de las perlas del Hong Kong. Perla preciosa, infustada. Makao, eres una región tan autónoma como una hermosa chica rebelde en motos o subiendo montañas sin tener miedo. Como una diosa caprichosa, concediendo deseos, abriendo las puertas de minas de oro, abundancia y prosperidad. Como una odalisca, moviéndose sensualmente, incitando a hacer el amor desde el alba hasta el ocaso. Amor, bella palabra para una ciudad, Florida, para muchos que han tenido y tienen la fortuna de llegar ahí. Disfrutar de los placeres nunca vividos comúnmente. Prohibida para otros que económicamente ni soñando llegarán ahí. Makao, generosa con tu gobierno, que recibe parte de las ganancias de los casinos, el cual reparte entre sus habitantes. Que felices reciben y te bendicen, ya que el sustento de la familia es importante. Sufriste en el 2020 los estragos de la pandemia, un año fatal mundialmente hablando. Todo se vino abajo, pero como rey egipcio que llevó los consejos de José el soñador, guardaste, almacenaste víveres en tus bodegas para que tu pueblo no muriera de hambre. Prueba dura que sufrió la humanidad. Pero como titán resurgues para continuar con el proyecto marcado para un futuro próspero. Makao. Muchas gracias. Yo soy Ariel Demarco, de la República Oriental de Uruguay. Y les escribí especialmente para este grupo un canto alto a Palestina. ¿Cómo se hace Palestina para no recordar cada una de las cosas que pasa en nuestro territorio de los sentidos, territorio de los sentimientos, territorio de los sentimientos, territorio de los sentimientos, con una piedra parando el paso de un pesado tanque de guerra? ¿Cómo se hace Palestina para no recordar a Sabra y Chatila? Sin embargo, sin embargo, el canto se eleva, reventa en los costados de los culpables. Canta, se eleva, se eleva en Fadda Tupac. Madre de la madre de poesía, de poetas, de libertad, libertad, de libertad. Tus hijos Palestina escriben los muros que después tiran abajo. Aún así, amaneció Ibrahim Tupac, para robado de los poemas que sembró en mitad del desierto. A Gazán Canafani lo asesinaron una tarde, sin importar para los asesinos que mataban a otras personas inocentes también. Pero no pudieron matar la idea que fluía en cada verso. Figura que encarna en la resistencia cultural de Palestina, fue historiador, artista, pintor, diseñador, escritor y, aparte, periodista. Un asesinato más. Cuando el verbo se levanta en los caminos polvorientos de la razón y de la esperanza, se escucha el eco de Gazán. Tiempo y memoria, tierra y libertad. Aún grita su hombres en el sol. De cualquier esquina, de cualquier camino que conduzca a la verdadera vida plena. Lo que nos queda, día con día, y en cada uno de los pasos de los relojes viejos, en su retorno a Haifa. Pero en el teatro del mundo, planeta azul, que gira y gira, un mundo que no es nuestro. Y aún hecho por ello, por ti, por el otro, que se recuestra en su pared, semidestruida, el sombrero y el profeta. En la búsqueda de un camino, puente a la eternidad. Donde desplegar necesariamente la bandera de lo justo, muerte en una cama. O esperar el aroma de una primavera en flor, la tierra de las naranjas tristes. ¿Qué decir ahora, sobre hombres y fusiles? En cada uno de los recuerdos que se agolpan en las puertas y ventanas del devenir, la camisa robada y otras historias. Y continúa el robo. Más allá de los ojos y las bocas que dicen libertad, un beso de una flor, un espacio donde gritaba libertad encarcelada. ¿Cómo se hace, Palestina, para no olvidar cada paso en el tiempo y el espacio desde hoy tardío? Desde hoy que vamos construyendo con lo que nos quede. Gracias. Continuando con nuestro recital tan bello, felicidades, amigas, felicidades, compañeros, amigos también. Bien, pues me aboqué y decidí hablar sobre Víctor James William Patrick Daley, mejor conocido como Víctor Daley. Víctor Daley es un poeta austriaco que nace el 5 de septiembre de 1958. 1858, 1858, en Noval, condado de Mid, Irlanda, y fallece el 29 de diciembre de 1905 en Nueva Gales del Sur, Australia. Sirve principalmente como ejemplo de Crepúsculo Celta en verso australiano. De igual manera, apoya como alternativa lírica a los baladistas de su época, a los baladistas contemporáneos. Su poema Sueños es una de sus obras poéticas más destacadas. Sueños. He estado soñando todo el día de verano. De raros y delicados poemas que escribiría. Líricas de amor dedicadas como el olor de las lilas, suaves y lílios tejidos de viento. Y flor y arroyo y canciones y sonetos tallados en oro fino. Un día se desvanece y el atardecer es frío. De los cielos se ha ido el brillo de ópalo. De mi corazón ha pasado la alta intención a la sombra de la noche que cae. ¿Deben desaparecer todos mis sueños y la oscuridad? He estado soñando todo un día de verano. Iré soñando así hasta que la luz de la vida se desvanezca en el crepúsculo muerto que mis días acaben. Ah, que yo soy soñador, sino un sueño. El día se está desvaneciendo y el atardecer es frío. Mis canciones, sonetos tallados en oro fino se han desvanecido de mí con el último rayo del día. El brillo púrpura de la línea del mar prestó y enjuagó las nubles con rosa y crisólito. Así pasan los días y los sueños en la oscuridad. He estado soñando todo un día de verano de canciones y sonetos tallados en oro fino para todos mis sueños en la oscuridad verlos pasar. El día se está desvaneciendo. Ya hasta el atardecer hace frío. Mucho frío. Gracias. Amigos y compañeros, en el día de hoy tengo que daros las gracias por poder estar aquí, por poder escucharos a todos. Un placer, realmente una maravilla. Y muy a pesar nuestro y con toda la buena voluntad y el corazón que le ponemos en esta situación tan terrible que no para. Y muy a pesar de que la ONU aprobara en diciembre del 2016 y que pidiera a Israel profundamente que cesara inmediato de todas las actividades de asentamiento en los territorios de Palestina ocupados, nada de eso ha ocurrido. Y desgraciadamente no parece que va a ocurrir. Palestina continúa la imparable apropiación de las tierras por Israel. Poco a poco se van llevando lo poco que les queda. No les interesa y no les importa porque hay quien no quiere ver y hay quien no quiere escuchar. Y eso es lo peor que puede pasar en la vida. Cuando un pueblo no escucha a otro, que podrían ser hermanos, y no quieren escuchar, realmente Palestina lo tiene realmente mal. Lloraremos con ellos si hay que llorar. Y repito, desgraciadamente, solo nuestra voz, nuestros poemas y nuestras escrituras podemos aportar. Tierra de la Palestina, agraciada y divina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó la luz. Eres la historia inolvidable porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en el suelo sagrado nació el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los militares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos que son los viejos muros de Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Tierra de Palestina. Gracias. El micrófono, Cátula. Ya, ya, ahorita ya lo puse. Ya lo activé. Realmente, estamos hablando de Turquía y Menestán. Las tribus turcomanos desde las montañas de Altay poblaron. Ahí, en las afueras del desierto de Caragún, ahí vivieron, se desarrollaron, formaron territorio. En el siglo IV, Alejandro Magno conquistó este territorio. Después de 150 años del reino de Partía, tomó el control de Turquía y Menestán, su capital Niza y la actual Javad, su cercanía. En el siglo VII, los ejércitos árabes conquistaron la región. Al Oriente Medio o Turquistán lo incorporaron. Fue la famosa ruta de la seda. Esa es la cuestión. El comercio y esplendor alcanzaron. En el siglo XII, Turquistán pierde otra vez su independencia, pasando al imperio de Jenis y Can su dominio. Por décadas, Turquistán vivieron en diferentes imperios y luchas su destino. En el siglo XVI, se convirtieron en asaltantes de caravanas, su inclemencia. Los turcomanos van perdiendo sus tierras. Caen en el control político de Rusia. Luego de la revolución, pasan a la Unión Soviética, movimiento que encierra vientos de revolución al que se aferra. Y como algo especial de Edward Sadot, por la espada no empieza Rusia. Por la espada no empieza Rusia, sino con la guadaña y el arado. No es porque la sangre no nos hierve, sino porque el hombro ruso jamás maldad había arrozado. Batallas estalladas con las flechas. Tan solo interrumpían las ideas del obrar, los días del obrar. No es en vano el corcel del alentado y ya por su dueño fue ensillado en el labrado. Las manos alegradas, tan solo de labor, por la benignidad, a veces no de golpe. Vindicación se maduraba. Sí, esto pasaba, pero jamás la sangre derramar tenía pensado. Aunque las hordas nos sacaban la ventaja, pido perdón Rusia por las desgracias de las generaciones, sino por disensiones entre los príncipes, habríamos dado las tornas a las hordas. Tan solo en vano se alegraba la infamia. No hay cabida a risas cuando se habla de guerreros. Se puede engañar al héroe, pero vencerlo nunca. Estos sí que son naranjas. Sería patético vencerlo. Igual que guerreares con la luna y el sol. La batalla en el lago de Peiput y Borodino, Borodino, son de lo dicho la demostración. Y si las tropas teutónicas y de Batucán llegaron a su fin en mis tierras natales, entonces la Rusia, orgullosa de hoy día, aún es más fuerte que la más bella. En la contienda más feroz supo sobreponerse al infierno. Son las ciudades héroes de lo dicho la demostración, hundidas en fuegos de la noche de celebración. La gran victoria de mi país reside en que jamás a nadie humillaba porque es más fuerte la bondad que la guerra y la generosidad vale más que la navaja. Amanecer es tan lúcido y tan ardiente y siempre lo será así. Por la espada no empieza Rusia y es por eso que ella es invencible. Gracias. Hay un momento difícil, ¿no? Voy a hablarles un poquito de uno de los poetas más reconocidos palestinos, Mahmoud Darwish, el poeta palestino más reconocido del mundo, cuya obra dio voz a los palestinos y a sus experiencias en el exilio, la ocupación y la lucha. Muy bien recientemente, tras una operación de corazón abierto en Houston, Texas, a la edad de 67 años, su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Voy a tener el placer de leer un fragmento de sus escrituras que me gustó mucho. Dice Estado de sitio. Ok, fragmento. Aquí, en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a los huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los desempleados. Alimentamos la esperanza. Un país preparado para el alba. Nuestra obsesión por la victoria nos ha entontecido. No hay noche nuestra, noche que con la artillería refulge. El enemigo vela. El enemigo nos alumbra en el sótano oscuro. Y aquí, tras los versos de Job, a nadie esperamos. Aquí no hay un yo. Aquí Adán recuerda su arcilla. Este sitio durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de la Yairía. El cielo es gris plomizado y media mañana, a media mañana, anaranjado por las noches. Los corazones son neutros. Las rosas en el seto, bajo sitio. La vida se torna a tiempo. Memoria del principio, olvido del final. La vida. La vida es plena. La vida a medias acoge una estrella cercana a temporal. Y una nube migra a espacial. Y la vida aquí se pregunta ¿cómo resucitar a la vida? Él dice al borde de la muerte, no me queda un rincón para perder. Libre soy a un palmo de mi libertad. El mañana al alcance de mi mano. Naceré libre, sin padres, y tomaré por nombre letras de lápiz lazul. Aquí, en los saltos del humo, en la escalera de la casa, no hay tiempo para el tiempo. No hay tiempo para el tiempo. Hacemos lo que hace quien se eleva hacia Dios. Olvidamos el dolor. El dolor. El dolor que la señora de la casa no tienda a la colada por la mañana. Que se conforma con lavar esta bandera. Nada de ecos homéricos. Aquí. Los mitos llaman a la puerta cuando los necesitamos. Nada de ecos homéricos. Nada de ecos homéricos. Aquí un general escava un estado dormido bajo las ruinas de una troya inminente. Los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada. Con la mirilla del tanque. Calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas. Con un sexto sentido. Vosotros, los apostados en el umbral, pasar, pasar, tomaos con nosotros un café árabe. ¿Acaso osicéis seres humanos como nosotros? Vosotros, nosotros, los apóstoles, en el umbral de las casas, largados de nuestras mañanas, necesitamos creernos seres humanos como vosotros. Muchas gracias. Ok, amigos, entonces, yo continúo con un escrito que les hice, le hice asjabat turquen, turmenistán, asjabat, turmenistán, también llamada como la ciudad del amor. Oasis en el desierto de Karakum, junto a los montes Kopetak, cerca de la frontera con Irán. Perfecta sinergia entre lo tradicional y moderno. Faraónica capital en medio del desierto. joven ciudad de Asjabat, fundada a partir de 1881. Ciudad moderna y elegante, con muchas tiendas y hoteles, edificios de estilo europeo. Sobre una de tus colinas fue creada fortaleza militar, la cual dio seguridad a mercaderes y artesanos de la zona. Núcleo comercial por proximidad a Persia, con influencia soviética. Ciudad blanca y preciosa, porque los edificios están hechos con mármol blanco. Ciudad del amor por la belleza. El nombre Asjabat en su forma rusa, Asjabat, fue restablecido en 1927. A partir de este momento, la ciudad experimentó un rápido crecimiento e industrialización llevado a cabo por el gobierno soviético. Tu rostro se ensombreció Asjabat con el sismo de 1948. Muchos habitantes partieron lastimando tu corazón y en 1991 ya fuiste independiente estado y capital Asjabat 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 estaba pensando en esa atrocidad de muchísimos años de muchísimos siglos diría yo de Palestina pero le cabe el sallo a todos los hombres y mujeres que se olvidan que son seres humanos y se expresan que son dioses y pueden suyugar a los demás. A un canto. Seguramente se eleve la voz en el entendido de que decir y hacer debe ser coherente. Por un momento me encuentro en mitad del polvo del fuego de la vergüenza que me produce tu muerte tu padecimiento tu invasión mi voz se eleva en un as de mil más pero hablamos gritamos urulamos a sordos de humanidad un se muere desangrada en las bayonetas que avanzan una mariposa con sus colores distintos iguales únicos se posa en el hocico del tigre que es de monedas sangrientas de tierras robadas de sangre y más sangre hoy y más sangre mañana rápido puede llegar su poder de manos armadas y recursos el poderoso pero aún así no pueden con los pobres de una tierra donde plantan la germinación del olivo donde la mujer defiende su bandera tomando de la mano al niño que sostiene un pan el conocimiento es más poderoso que los tanques que las balas y las botas de los soldados la razón más allá de la injusticia busca una razón en los brazos libres de cada uno de aquellos que los ofrecen por amor por tener un lugar donde volver cuando los destierran para tener un sitio donde los intereses mi verso se revela se llena de asco se avergüenza de los poderosos que sólo hacen que se cumplan aquellos que los beneficie los pobres los humillados los deportados los muertos los fusilados las mujeres entre el humo y la violación los niños sin mañana son la lucha sostenida y la bandera desplegada que llevo a mi canto pese a la muerte que se esconde detrás del humo hoy floreció una pequeña flor con esos colores llamando aclarinada cada como cada una de todas las mañanas gracias tengo un perrito está dando guerra me permiten callarlo es la naturaleza no podemos contra la naturaleza aparece aparentemente mil disculpas por favor continuando con esta isla paradisiaca que de verdad me fascinó ver leer conocer isla navidad es otro poema dedicado a ella pero con el subtítulo de esplendor viajo en un gran buque llego a este hogar bajo mis maletas ya no puedo más lugar paradisíaco lugar de esplendor que brilla a lo lejos como un ruiseñor su selva sus montes su vegetación hacen hacen de esta isla isla del amor corro por la arena me vuelco en el mar admiro el follaje voy a desmayar desnudo mi cuerpo para disfrutar un anochecer con la luna china bañada en mi piel isla navidad esplendor marginal que miras el beso más más original mi beso para ustedes amigos me abrazo gracias mis noticias todavía estoy renovando mi vida contra la muerte ante la alta palmera en la columna de las palmas guardo mi espíritu las llanuras bosques y sueños verdes otro año en Jericó me convierte en una palmera en Jericó no tengo ni barcos ni mujeres ni cielo solo tengo el alma de una hormiga que sube por el tronco de una palmera en sus sendas se escuchan los susurros de los profetas oigan la profecía está oculta en el tronco de esa palmera corre a ti por la noche una palmera que quiere dormir en tu cama rechaza la noche del trigo del espíritu y te devuelve el verdor Jericó es un amaranto de dátiles altos que no se alcanzarán en el 1972 el gran poeta y escritor Garry Ratlouk diciendo esto me gustaría también leer este canto a Palestina mi país mi país mi país mi tierra tierra de antepasados mi país mi país mi país mi pueblo pueblo de la perpetuad con mi determinación mi fuego y el volcán de mi venganza con el aneo de mi sangre por mi tierra y por mi casa he escalado las montañas y combatido en las guerras he venido al imposible he cruzado las fronteras mi país mi país mi país mi pueblo pueblo de la perpetuad con la voluntad de los vientos el fuego de los fusiles y la determinación de mi nación en la tierra de la lucha Palestina es mi hogar Palestina es mi fuego Palestina es mi venganza y la tierra de la resistencia mi país mi país mi país mi pueblo mi pueblo de la perpetuidad por el juramento bajo la sombra de la bandera por mi tierra y mi nación y el fuego del dolor viviré como un fedallín siempre seré un fedallín moriré como un fedallín hasta que mi país vuelva mi país pueblo de la perpetuidad himno palestino muchas gracias bien continuando con el escritor de mi que he escogido que me ha encantado con Edward Asadok Turmenistán como una introducción he creado lo siguiente la magia del amor vivió presente en los seres sensibles y sinceros el corazón siempre es su fuente si la magia del sentir son verdaderos el premio del amor no es para todos pero si lo recibes de algún modo aprovechalo cuídalo es tu tesoro como una flor que brilla sin desdoro porque el amor te sacude y estremece nace y renace y crece crece debes cuidar el amor con amor porque su pureza es esplendor de los pensamientos de Edward emulado este poema del amor idolatrado se siente re bonito y es tan mágico no lo destruyas eso sí es trágico y vamos con amor y pleitesía como lo fantaseo en mi poesía el alma se embeleza de sentir tanta grandeza por eso continuamos con Edward Asadot de Turkmenistán sobre el amor amor es ante todo saber dar amar significa los sentimientos como el río primaveral con plenitud de ramar y regalar la felicidad al ser querido amar es tan solo abrir los ojos despertar con la aurora y enseguida pensar cómo podría alegrarte que regalar a la persona que quiero con todo el corazón amar significa la lucha con pasión llevar hasta el final en lo bueno y en lo malo mantener los corazones juntados con la palabra y con cada mirada por la fidelidad ¿acaso espera el amor? ¡Claro que sí! ¡Espera! anila las caricias y el calor solo que no lleva las cuentas de la contabilidad tanto se ha dado tanto se ha devuelto amor no es una lucha escondida en los grosores del armario no es habitual que se esconche la canción amar es responder con alegría a todo lo bueno que sucede en la tierra amar es ver cada objeto saber sentir la cercanía del alma gemela este es el libro lo ha leído o no esta es la espera ¿qué tal parece? no es mucho ¿por qué? ¿por qué no mucho? a veces la vida se salva con tan solo una gota amor es la felicidad de un puñado de guindas la felicidad no es de no mucho amor no es tan solo los fuegos de ardor amor son las manos que acompañan por la vida no se asusta por los días tormentosos ni ilusiones tampoco las despedidas amar significa defender la verdad aunque hay que contra todo el mundo luchar amar es estando en el duelo saber perdonar todo salvo la traición y la maldad amar es tantas veces cuantos haya con orgullo saber las privaciones aguantar aunque llegue la hora nunca jamás a las humillaciones acceder amor no es un lacio reflexivo gracioso tampoco son los reproches que las costillas rosas amar significa tener el talento quizás el más grande y el más puro al diablo con los pensamientos miserables los sentimientos como el agua en la arena se absorben temporales son únicamente los devaneos amor Juan Sol vive eternamente me da igual la risotada cínica del que la altura de las estrellas medir no podrá mis poemas tan solo son para aquellos que con corazón sepan amar y creer gracias es tan lindo el amor ya ves vemos amor a todos bueno este para continuar voy a leerles un un poema de mi autoría que se llama quiero paz voy a tratar de hacerlo un poquito voy a tratar de hacerle un poquitito de melodía para ver cómo suena pero esto es improvisando ¿verdad? quiero paz hoy quiero dejarles mi bandera blanca derribando muros brillando en fronteras que acabe la guerra que no haya más tegua que silencie el pecho los toques de queda que no haya más niños que sufran de frío que acaben los llantos de gente inocente que existan familias que vivan unidas que hayan más padres que quieran amar que acabe la hambruna que consume al mundo que no hayan mujeres jamás agredidas que aquellos ancianos que fueron dejados en casas internas por falta de amor sean regresados en pecho obligados y cierren sus ojos con toda su paz que muchas banderas puedan elevarse que se den la mano países hermanos todos enlazados y la paz que acabe la guerra que vivan los sueños que acabe la hambruna que consume al mundo que no haya mujeres jamás agredidas que acabe la guerra que vivan los sueños todos como hermanos que viva la paz gracias impresionante declara yo quería que mi canto vos hablara de playas de sol y arena tibia abrazadora y las olas mansas que rompen en espuma a los pies de los visitantes yo quería que mi canto vos hablara de los montes de olivo de los brillos del trigo plaza de los vecinos yo quería que mi canto vos hablara de las montañas llena de árboles con sinfonía de verdes entre caminos escarpados donde pastan los ciervos yo quería que mi canto vos hablara de los niños en la mañana cuando se visten de escuela y aprenden que el uno más uno posiblemente sea dos que la A puede combinarse en ala en asa en todas las letras se combinan se forman se amuchan se conglomeran se forma mamá patria bandera paso espacio mío casa estar en el tiempo donde aprender que soy que eres que el otro que el vosotros no es separado de nosotros para ser humanos yo quería que mi canto os hablara de manos que tejan las circunstancias las etapas de las ollas hirviendo con olor a guiso un pan que aquí es torta frita que llegar a su lugar y reconocerse en el paisaje de los pasos en los pájaros que pían en los nidales con viento de hojas y días yo quería que mi canto os hablara de pasos de sonidos de tacos escondiéndose en la próxima esquina y rimor de voces de estados de ventanas iluminadas escapando una imagen de las cortinas apenas descorridas de un viento que rompen los pretiles para llamarme por aquel otro que no tiene esto que os canto yo quería que mi canto os hablara de un susurro de un trozo de sol libre de ser rayo de un pedazo de mano que se envuelve en caricia yo quería que mi canto os hubiera hablado de lo que siento lo que sientes lo que otros sienten por eso la lluvia de mi pluma se hizo verso aunque no tenga luna gracias bueno yo les voy a yo les voy a leer un poema dedicado a todo el mundo y a todos los humanos se llama almas la vida luce como dos almas enamoradas contenidas juntas en medio de la crueldad del mundo persistiendo lo que desean y reivindicando lo añorado en la oscuridad de la noche brilla o a lámparas dando luz al caminante que se pierde por los delirios intrínsecos de la vida los rayos del sol dan esperanza a los corazones dolidos flagelados por el frío de lo incierto haciendo que la vida valga tan solo un poco más la oscuridad es rechazada por cualquiera que sabe cómo dormir las conciencias rotas se regeneran tras la sanación del ayuno transmutadas por el dolor interno del olvido y de la soledad más sé que al amanecer nuestro ser triunfará todo miedo se extinguirá extirpando los tumores malignos de inominia de incredulidad nuestros ojos se abrirán dando los destellos fulgurantes del amor de la paz y ya no habrá más miedo nuestros sueños se cumplirán gracias esta esta es nuestra despedida hasta aquí llegó nuestro mar de voces este es un homenaje desde tiempos lugares y aromas distintos pero la misma bandera la poesía nos sentimos agradecidos desde que nos hayan escuchado que esperaran un tiempo y un lugar cargado de letras este grupo con su sesgo de aromas de diferentes partes del mundo llega a su fin por hoy estamos felices si escucharon estamos felices si nos vieron estamos felices si no quisieron compartir con nosotros este viaje imaginario estamos felices de navegar con nuestro velero este mar de voces muchas noches se llenarán de estrellas yo quiero agradecer el honor que me han conferido estas compañeras de lujo estas compañeras de letras al compartir con las mías esta noche muchas gracias chau muchas gracias 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 a todos es grato verlas es grato sentirla ahorita voy a ver si te llamo necesito hablarte muchas gracias la palabra ir a ver gracias